Hola amigas y amigos, por acá hoy día Maca Borques, hoy día les traigo una review de zapatillas y la elegida es el modelo Adidas SL20, por acá lo tengo, miren por favor, este modelito hoy día les contaré lo bueno y lo malo, las características principales de este modelo y para qué tipo de corredor o corredor está destinado, así que si quieren saber más sobre este modelo los invito a por favor a quedarse hasta el final de este video, antes de seguir por favor a suscribirte a regalarme un comentario de apoyo por acá abajo y a seguirme en mis redes sociales ¿Ya te suscribiste? Entonces vamos a la intro Como ya les hablé en la intro, hoy día hablaremos de Adidas SL20 Pero antes de continuar les quiero mencionar que este video no está patrocinado Este modelo de zapatillas lo adquirí para reemplazar mis zapatillas New Balance 1500 versión 4 Así que si quieres conocer sobre las New Balance, abajo les dejaré un video sobre la review que hice el año pasado Así que fue en busca de un modelo que fuera similar a las New Balance 1500 versión 4 Que sean para hacer entrenamientos rápidos, diarios cortos, que sea liviana y que a la vez tuviera un buen retorno de energía y que me entregara mucha amortiguación Porque el déficit de la 1500 versión 4 es que era una zapatilla voladora, súper rápida que podías correr a ritmos muy buenos Pero su punto débil era la amortiguación y buscaba una zapatilla que tuviera las mismas características que la New Balance 1500 versión 4 pero también que me entregara un plus del retorno de energía Y así fue como llegué a las Adidas SL20 Y para ser un poco más realista esta review, esta opinión que les voy a dar sobre lo bueno y lo malo Les tengo que decir que hoy día a la fecha llevo más de 300 kilómetros recorridos con este par de zapatillas Y no solamente lo he probado en cemento, sino que también en senderos Y también en distintas condiciones En cemento seco, en cemento mojado, en un poco de barro Y sobre eso también les voy a dar mis opiniones y cómo se comportó también el desempeño de este modelo de zapatillas Pero antes de conocer lo bueno y lo malo vamos a las características principales que nos entrega el modelo SL20 de Adidas Su peso es de solo 230 gramos El modelo está destinado para corredores de pisada neutra Para la superficie que está destinada es asfalto Y el uso que se recomienda es tanto para entrenamiento, para competencia Y se recomienda para distancias de 10K, media maratón y maratón El resumen de las características es 230 gramos para corredores neutros Para competición y entrenamiento Y para correr hasta 42 kilómetros Eso es el resumen de las características principales ¿Y qué significa SL? SL significa super light y viene de la línea de Adidas De hecho es el modelo más antiguo en el mundo Que se lanzó en el año 1971 con las legendarias SL 72 Que fueron lanzadas para los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 Y desde esa oportunidad Adidas fue lanzando un modelo nuevo SL para cada Juegos Olímpicos Y para retomar esta costumbre Quiso lanzar este modelo SL 20 por los Juegos Olímpicos de Tokio Sus compuestos principales y que son la mayor novedad que trae Adidas para este modelo Es su compuesto de media suela Light Strike ¿Quién viene a reemplazar el BOST? ¿Qué característica entrega el Light Strike a este modelo en comparación con el BOST? Es que este componente es mucho más liviano que el BOST Es verdad que el BOST de Adidas puede ser un poco más cómodo Te da mejor retorno a energía Pero se sacrifica un poco el peso de la zapatilla Y otro elemento que nos puede faltar en un modelo de Adidas es la suela Continental Sorry por lo sucio pero es mi zapatilla de entrenamiento que estoy usando habitualmente Entonces los componentes principales y los más destacados Componente de media suela Light Strike y la suela Continental Que le da un agarre y una estabilidad al trotar en el suelo Sobre todo en el cemento en distintas condiciones que te da mucha seguridad ¿Para qué tipo de corredor se recomienda este modelo de zapatillas? Puedo nombrar dos tipos de corredores a los que se puede estar destinada esta zapatilla Primero, para corredores de hasta 85 kilos y menos Que buscan una zapatilla de uso diario, que tengan pisada neutra Y que lo quieran utilizar para entrenamientos cortos a ritmos a menos Bajo los 6 kilómetros por hora Y que lo puedan usar hasta para una competición de 21K Ese es el primer como estereotipo de corredor al cual está destinado El segundo estereotipo de corredor es un corredor que pese menos de 70 kilos Que tenga buena técnica de carrera y que corra a menos de 4 minutos el kilómetro Este tipo de corredor podrá usar este modelo en distintos entrenamientos de velocidad Y en competencias hasta 42 kilómetros Ya conociendo sus características principales, los componentes que destacan más dentro de la zapatilla Y para el tipo de corredor que está destinado Vamos ya a conocer lo que más me gustó y lo que menos me gustó de este modelo Ya al usarla a través de más de 300 kilómetros trotando en distintas superficies Sendero, cemento, embarro y cemento mojado Primero, lo que más me gustó y me agradó fue que puedo correr a ritmos rápidos Para mí, ritmos rápidos para mí son a 5 kilómetros En series un poquito menos de 5 Se siente bastante bien Y un rodaje más largo me entrega muy buena amortiguación Entonces se pueden soportar muy bien los entrenamientos Que son tantos farlecs, series, cambios de ritmo O fondos, fondos de hasta 2 horas Media maratón Entonces, para mí fue una sorpresa encontrar en una zapatilla que es mixta, voladora Un buen retorno de energía Y para mí fue espectacular De hecho, es la zapatilla que más estoy usando ahora La Axi Gel Cayano, que la uso para los fondos de más de 2 horas, 3 horas No la he usado hace tiempo La usé el otro día para hacer un entrenamiento recuperativo Pero la Adidas SL20 la he estado usando totalmente para todo tipo de torres Trotes recuperativos, trotes de velocidad, fondos Y me ha respondido súper bien El otro punto positivo que le encontré es la muy buena atracción que tiene Tanto en cemento mojado que un día de lluvia fui a correr el Cerro de San Cristóbal Y hay partes del Cerro de San Cristóbal que al subir están pintadas Y generalmente ahí uno se tiende a resfalar Porque mojado con un poco de escarcha No tiene la misma atracción que con el cemento que está sin pintar Respondió súper bien También la usé en senderos De hecho, antes de ir a hacer cerros más técnicos Iba al Cerro de San Cristóbal a recorrer los senderos con pendiente con estas zapatillas Y tengo que decir que me respondieron súper bien Tanto en la subida como en la bajada No me resfalaba tanto De hecho, una vez que hice una ruta más o menos Un poquito más difícil técnicamente En el Cerro de San Cristóbal Me sorprendieron igual Porque aunque tuve que aplicar técnicas de bajada Y a veces bajar sentada Tuve seguridad en los pies Sí, me resfalé un poco Pero no es su función ir a hacer senderos con pendientes Entonces creo que en senderos planos con un poco de pendiente Que no sean técnicas Funciona súper bien Así que me encantó la atracción y la seguridad que te da con el contacto con el suelo Yo generalmente las New Balance versión 4 que las tengo ahí Tienen la suela de goma Y generalmente cuando trataba en cemento que estaba húmedo o mojado Había que tener cuidado Y también en el barro En el barro, sobre todo después de la lluvia Cuando vas a correr el parque por los típicos senderos También las salidas respondieron súper bien No me resfalé al apoyar en barro O sea, lo típico Pero con mucha seguridad es lo que destaca O sea, la atracción que te da la suela continental es muy buena El otro punto positivo que de hecho me encantó Es que tiene muy buena calidad en los materiales Y ustedes ya que han visto mis videos anteriores de otras reviews De la New Balance, de la Saucony, etc. Saben que yo tengo un problema con el dedo meñique Que generalmente rosa acá en la zapatilla Y a medida que pasan los kilómetros se va rompiendo Se va deshaciendo las costuras, se va haciendo un hoyito Y esta zapatilla ya que tiene 300 kilómetros Un poquito más, 310 por ahí No muestra signos de desgaste No muestra signos de desgaste en la tela Tampoco en la suela O sea, la suela continental con más de 300 kilómetros No muestra signos de desgaste Nada Acá tampoco Que yo soy pronadora y debería estar mostrando ya Por acá ya desgaste ya Pero no nada todavía Entonces se agradecen los materiales de calidad Y que al final no se te rompa la zapatilla Ya cuando llegas más de 300 kilómetros Que es como la mitad de la vida útil de una zapatilla El último punto que me encantó Y de hecho es un punto a considerar Si eres un corredor Es el valor Dentro de las zapatillas que estaba buscando Y que se parecían mucho a los modelos En tanto marcas como Nike, Axis, New Balance, etc Me gustó el precio Fue de las más baratas que encontré Dentro de toda la gama de mixtas y voladoras Está entre los valores Ahí depende en Adidas Chile Cual modelo elijas Porque hay distintos modelos de SL20 Distintas ediciones Que no cambia su componente Pero, por ejemplo, esta la que yo tengo Es Sprint Blue Que significa Es la línea de Adidas Que está hecha con materiales reciclados Pero puedes encontrar en Adidas Chile Ahí le voy a dejar el link abajo Con todos los modelos que hay de Adidas SL20 Tanto para mujer o para hombre Puedes encontrar el precio máximo Chileno es de $79,990 Ese es el precio máximo que hay que pagar Si pagas más de eso Es demasiado caro De ahí hacia abajo Y ahí puedes encontrar ofertas Dependiendo sobre todo de los colores Que no se venden tanto Y de las tallas también Puedes encontrar desde $50,000 Desde $50,000 hacia arriba No baja más de eso Y en Amazon Puedes encontrar este modelo Desde los $70 dólares De ahí hacia arriba Obviamente esto sin incluir el envío Pero hay que recordar Que para Chile Existe envío gratuito Sobre los $30 dólares Así que ojo ahí Hacer el cálculo Con tanto el envío Y los gastos de importación Porque a veces Te va a salir mucho más conveniente Comprar una zapatilla en Amazon Que de hecho funciona súper bien Se demora 10 días más o menos Yo he comprado otras cosas Y se ha demorado 10 días Aprox En llegar Pero en Chile también está A un buen valor Que está sobre los $50,000 Así que la puedes encontrar Y hasta $79,990 Abajo les dejaré los links Tantos de Naridas Chile Para que entren ahí A vitrinear Y a ver Si les gusta algún color de SL20 Y también en Amazon Si no eres de Chile Para que entres Y también revises Y si te gusta alguna La compres Ahora vamos A lo que no me gustó De este modelo Primero si pueden ver No tengo los Los cordones originales De Adidas De hecho estos me los compré En una tienda acá en Santiago En una tienda de Arrani Que no se amarran O sea Son con ajuste ahí Para que no se te suelten Los cordones de Adidas Eran demasiado largos Y gruesos Y para mí Era muy difícil Amarrarlos Y ya Los amarraban Pero se me soltaban A medida que iba corriendo No No me gustaron para nada No me gustaron para nada Los cordones Y los cambié por estos Se me es mucho más funcional Lo otro Para encontrarle Algo malo Fue que A través De los meses de uso Me di cuenta Que no traía reflectantes Lo que es raro En un par de zapatillas De Arrani Generalmente Todas las zapatillas De Arrani Traen reflectantes Aunque sea Acá Casi siempre Adidas La coloca aquí En sus stripes Tengo reflectantes Gracias a los cordones Pero en los cordones Tampoco traía reflectantes Y creo que Es un elemento básico De seguridad Dentro de una zapatilla De Arrani O sea que Sobre todo Para los que corren De madrugada O de noche Para que se puedan ver Es verdad que me pueden decir Maka Igual no es necesario Tener reflectantes En las zapatillas Porque puedo tener En el cortaviento Puedo tener No sé En las calzas O puedo llevar Una luz En el brazo O en el tobillo Para que Me haga ver Ante los ciclistas Y los conductores Pero es verdad No cuesta nada Quizás colocarle reflectantes A las zapatillas Yo creo que Es algo básico De seguridad En una zapatilla De Arrani Y el otro punto negativo Es que quizás Le falta un poco más De soporte Solamente para Hacer un punto más Sobre lo negativo La New Balance Versión 1500 Versión 4 Tiene un poco De soporte Que se agradece Dentro del paso De los kilómetros Que ayudan un poco A la pronación Aunque sea Una zapatilla neutra Y yo Adidas A este modelo Le recomendaría También que Trabajara en eso Un poquito más De soporte Soporte Sobre todo Para los corredores Que tendemos Un poco a pronar Después que pasen Los kilómetros Eso ha sido En resumen Lo bueno Y lo malo Que a mi parecer Identifiqué A través de estos 300 kilómetros Con este modelo Adidas SL20 Pero en resumen Ya para ir terminando La Adidas SL20 Se caracteriza Por su explosividad Rapidez Ligereza Y amortiguación A través del paso De los kilómetros Entonces Tu corredor O corredores Que estás buscando Una zapatilla mixta Que sea rápida Que te dé esa sensación De volar al correr Durante distintos tipos De entrenamiento Tanto sesiones rápidas Como también de fondo De recuperación O también Hasta en competencias Las Adidas SL20 Son una opción Muy versátil Tanto por sus características Técnicas Que te da amortiguación Rapidez Y además Porque están A muy buen precio Entonces Tiene las características Que más nos gustan Los corredores Él Tiene calidad Te entrega Amortiguación Rapidez Y además Es concordante Con el valor Y el bolsillo De los corredores Ya amigas Amigos Este video Ya está Que termina Así que Les pregunto ¿Qué les parece Este modelo? ¿Lo van a adquirir? ¿Ya lo adquirieron? ¿Cómo les resultó? Déjenme su opinión Abajo Y recuerden Que abajo Les dejaré Los links Para que vayan A visitar Y revisar Este modelo Tanto en Adidas Chile Como Amazon Estados Unidos Y Hasta acá Ha llegado la review Mi opinión De lo bueno y lo malo Sobre las Adidas SL20 No olvides Por favor Si te gustó este video Suscribirte Regalarme un like Y dejarme un comentario De apoyo Para que esta comunidad Siga creciendo Esto ha sido el video Por hoy Y nos vemos En una próxima ocasión Adiós Y muy buen día